Buenas tardes, hoy 4 de octubre de 2021 estamos nuevamente en nuestra plaza y mientras los ciudadanos seguimos recorriendo pacíficamente las calles con familiares, vecinos y amigos, el gobierno y sectores de poder político y económico que lo sustentan siguen utilizando medidas de amedrentamiento para intentar acallarnos. En todo el territorio provincial continúa la persecución a quienes levantan la voz en defensa de los bienes comunes, del territorio y en contra de la mega minería. En Esquel, específicamente, aún esperamos que el gobierno municipal se expida sobre la habilitación comercial a la empresa Minas Argentinas. Los vecinos hemos elevado notas al Ejecutivo y Legislativo Municipal, hemos mantenido reuniones con el Consejo Deliberante manifestando nuestra preocupación ante las irregularidades de las decisiones jurídicas al respecto. Sabemos que permitir dicha habilitación es abrir la puerta nuevamente al saqueo y a la destrucción. Como vecinos, apostamos a la tierra y al agua, para la producción y el turismo y a la preservación de nuestras bellezas naturales. Sabemos que tanto el gobierno nacional como el provincial vienen por todo, que han manifestado públicamente que la minería tiene que habilitarse en Chubut. Pero este pueblo, con decisión firme y soberana, sigue diciendo no a la contaminación, no al saqueo, por la libre determinación de los pueblos, por el agua y por la vida. No es no, no pasarán, no pasarán, no pasarán. No, no pasarán, no pasarán, no pasarán.